hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo del canal estamos aquí nuevamente en un gameplay de minecraft survival 1.7.2 mundo patrón de episodio número 29 y como vimos en episodio 28 empezamos bueno este seguimos con esa construcción esa construcción empezamos mientras estamos grabando wakai nas y tal y ahora vine aquí para estar recogiendo esta arena pues de hecho hice un gran grater de hecho me llevaría más pero ya no tengo espacio de inventario y no sé qué tirar es que todo lo que traigo ay la verdad que siempre he dicho que a minecraft le hace falta una mochila como está esto es tan difícil y últimamente como que es que esto se está poniendo un poquito aburrido porque no aparece nadie a ver qué venga no traigo un pico pongo esto y lo loquito porque no quiero que se me vayan a mi zona en las vacasitas y finales de ellas reproduciéndose como si no hubieran mañana por cierto no he hecho prácticamente nada desde el episodio anterior lo único que hice fue ese pues esta pasé toda la noche matando a zumbis y tal y después recolectando arena y ya terminé lo de los cultivos estos de trigo y tal pero ya no le seguí osea que van a encontrar la casa, digo, la estructura tal y como la dijimos bueno, es que últimamente no he tenido mucho tiempo como para estar jugando y después de este trabajo, últimamente tengo que estar jugando y grabando al mismo tiempo venga, vamos para dentro, aquí dejé las cosas que ocupo, primero voy a dejar la harina en el horno aquí lo voy a tener así, tengo carbón aquí, aquí voy a tener carbón también por acá dejamos carbón, por acá, por acá que hay, patatas, papá hornear después vendremos por ahí, vale, aquí dejé mi herramienta y dije, bueno, pues ahorita aquí la uso voy a dejar, es más, voy a estar dejando la espada, solo voy a usar el arco para darle más emoción si, si, tengo los dos picos, así que no me preocupo venga la pala de día también se me está acabando tiene toque de seda osea, no es una pala que te saques en cualquier lugar, eh, tiene toque de seda como dije, termina de plantar todo eso, solo que todavía no crece porque, pues prácticamente, nomás he jugado como 10 minutos más después del último gameplay así que, pues aquí sí, y ahora, tendría que terminar con, tendría que terminar esa estructura eh, se supone que va hacia allá, osea, esto de, de las tablas van a, van hacia acá igual, deben estar jugando igual deben estar jugando una más una más Ah, ven, si me equivoqué No, 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 genial Ah, por cierto, estaba viendo en el No, 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 no Estaba viendo en el video, en el anterior Ya que lo estaba, este, editando Que me equivoqué aquí en una parte Que ahorita voy a corregir porque Es imperdonable que esto Que esto esté así Ah, si estoy grabando Es que a veces esto muestra Como que estoy grabando Vale, una notificación En fin, ok Continúo por aquí Ok, así 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 Bueno, lo que podría ser Mejor sería O sea, hacer todo esto por arriba Y a lo demás no me preocupo Porque lo puedo hacer debajo Ay, sé que no me No me da a entender Ahorita les muestro Ah, pero igual Esta no va aquí O sea, esto doble Solo va abajo Porque todo aquí encima va a esta tierra Ah, por cierto No, no traje tierra Bueno, creo que tengo Este tierra en los cofres debajo Es que igual ya no tengo espacio en el inventario Y eso me molestó Minecraft debería de añadir más slots Siempre lo he dicho Una mochila Es que por eso Siempre he dicho que hay Hay muchos, muchos mods Que realmente sí son necesarios O sea, hay algunas modificaciones Que, pues sí Que no están Este, debí no usarlas O sea, en el Minecraft hay niña Pero, pero hay otras Que sí le hacen falta Como por ejemplo Quizás más animales Y tal Pero, pero no animales inútiles Sino animales que te dropen algo Y también, pues Más slots O una mochila Eso de verdad que sería muy bueno Ok Esto Eh, no me quiero caer ahí abajo Porque Todo está plantado Y no quiero Este, tener que volver a plantarlo Y tal Además, además Ya sé que Que tengo algunos problemas En Minecraft Perdón Ya ven que Que ahí se muestra Eso que está Arado Este Y tiene Este ¿Cómo se llama? Barro mojado O sea Ahí muestra Eh Eh A ver A ver A ver A ver Venga ya Y justo cuando Me estoy trabando Alguien llega Y me interrumpió Eh Lo que les Lo que De lo que estoy hablando Es esto Vengo por aquí Se quita eso ¿Vale? Por aquí Eso De eso se habla Eh Me gusta siempre Que Que cuando voy a plantar Todo eso Este mojado O sea Que sea barro mojado Para que sea mejor Y odio Y odio Odio Cuando está así Por eso No me gusta saltar Encima de las cosas ¿Por qué? Porque luego pasa eso Y me molesta Sé Sé que es algo tonto Pero No sé A mí siempre Es que soy un poquito Obsesivo con esto Debería ir a Minecraft Hoy en el El día y el día y el día y todo lo que se ve es tan azul Como lo que se ve en el interior y de la casa Con su casa con la luz y la luz y la luz Y todo lo que se ve es tan azul Porque se no hay nadie, por esta habitación Ah, por cierto, por cierto, me gustaría en Waka Island por fin encontrarme, este, una cabra, o un zorro, o un mapache, no sé por qué, pero, pero, pero siempre, siempre empiezo con la ilusión de que, de que voy a encontrar algo así, y no, no me he encontrado nada, ni, ni, un poquito. Ah, por cierto, estos de los carteles los puse para que el agua no se, o sea, no se salga, porque, este cartel, aunque ocupa muy poquito espacio, o sea, ocupa un bit, prácticamente, un pixel, pero, pero a todas maneras cuenta como, como un bloque entero, así que, por eso era bueno para, ok, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y ya se me acaba la posición de velocidad, me tomo otra, que igual aquí no estoy corriendo, así que no me sirve mucho, pero a todas maneras me voy a seguir un poquito más rápido, y eso es lo que importa. La verdad que estaría muy genial encontrarme un zorro, o sea, un zorro sería la clave, le pondría, zorrito, le pondría, pues no sé, un hombre que se me ocurra, o cualquier animal, de hecho no tengo ninguna mascota que sea un animal, bloquecito se convierte como un animal, pero no lo es, solo es un poco estúpido, el pobre. Ayer murió de nuevo, no, antier murió de nuevo, y no me acuerdo si, si encontré, o sea, encontré esto que dropea cuando, cuando muere, así que no sé si lo voy a poder volver a reír, bueno, igual si lo encontré y no me acuerdo, eso, eso es muy mío, eh, de no acordarme de cosas, eventuales. Ok, ya, no, que no me cago en todo. Es que ya decía yo, que eso iba a pasar mucho. Voy a poner esto. Ok, no, subo. No, 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 me salió tonto ese muñeco. Genial, tonto era esto, ya no sé. Bueno, ¿está molestando esto? Espero que se empiece a generar por aquí, este, mobs, porque realmente sí le hace falta un poquito de, 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 de muerte a, a, a mundo patuno, porque es que, es que, ¿hace cuánto que no muero, eh, realmente? Hace dos o tres episodios, este, me peleé en un coliseo con, con varios zombis, y, y en modo difícil de esto, no, no pasó nada. Está volviendo un poquito mal esto, es de, de, es de que me caiga, pero bueno, aprovecho para montar la madera que se me caiga. Igual voy a tener que ir a por, este, no, es que me caigo, de verdad, de verdad, de verdad, yo se los digo que tengo un problema con esto. De hecho, en el primer episodio de Wakaila lo dije, soy muy dado, muy, muy dado a caerme en Minecraft. Ahora, solo Minecraft, ¿eh, en la vida real? En la vida real es muy raro que me caiga, porque tengo, yo creo, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que tengo un mismo sentido de equilibrio. Ahí está. Ok, ahora, más o menos por aquí en medio, a esto, ¿sí? Sí, es aquí en medio, ¿no? Tres, tres, tres y tres. Pongo esto por aquí. Ahí está. Pongo esto por aquí. Ahí está. Pongo esto por aquí. Ok, ahora. Abajo, realmente no me acuerdo como lo hice. A ver, primero voy por, por la, esta, a ver, no, de hecho, me sale, me sale más fácil. Irme justo por aquí. Brincar. Voy por tierra y, ¿qué más me falta? No, papas ya tengo, patatas. Las patatitas. Ok, tengo por acá. Tierra, 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 tierra. Cofre de tierra, cofita. Puede ser que esto sea suficiente, puede ser que no. Espero que sí. Espero, espero, espero que sí. Y así arriba de nuevo. Pues eso prácticamente es, es lo que voy a estar haciendo, este, eso. Que en un tiempo se retenga todos los cultivos listos. Aquí, así. Aquí, así. Aquí, así. Aquí. Ahora, yo sé que esto lo cambia, ¿verdad? Así, sí, sí. Esto, esta, en vez de apuntar ese ya, tienen que apuntar así en el medio. Esta otra, en vez de apuntar ese ya, tienen que apuntar así en el medio. Y no importa que abajo quede, este, pues, no simétrico, porque de todas maneras, abajo, justo, justo aquí abajo, este, pongo una lámpara así. No se va a ver mucha diferencia. Ok, entonces, estas, así me. Ay, por Dios. Ay, como les gusta interrumpirme mientras esperan. Es como si todos se pusieran de acuerdo, ¿sabes? Una llamada por el Skype, otra llamada por el Skype, otra llamada por el Skype. Sobra un poco mal esto. Ok. Ah. Ajá. Bien. Bueno, bueno. Voy a dejar justo esto así. Porque. Te voy a enseñar por qué. Necesito. Eh, no me digas que voy a tener que. Creo que lo voy a tener que hacer, ¿eh? Ok. Oh, Dios. Pensé que iba a quedar en. Oye, al final, ¿y? ¿Cuál ya está de simulado? Pues, está bien. No vendría mal. Oh, no, 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 no. No me voy. Ok, ok. Es que, a ver. Sí quiero morir, pero no de esta manera. ¿Qué será? Venga. Perfecto. Me gusta combatir mobs, pero cuando es cuerpo a cuerpo. O sea, no me gusta estar perdiendo con un arquero, ¿por qué? Porque son muy gays. Porque en vez de luchar cuerpo a cuerpo, pues. O sea, les gusta, les gusta el camino fácil, ¿sabes? Eso no me gusta. Bueno, pongo esto por aquí. Y es agua infinita. Esto, lo voy a poner así. De manera que ponga agua por aquí. Luego, agua por acá. Luego, por acá. Bueno, al final, y voy a gastar las cuatro. Ok. Pues prácticamente, ahorita no abre para nada. Y aquí igual no sirve. Venga ya. Ok. Vamos por aquí. Vengo por acá. Vamos por acá. Acá. De hecho, de hecho, me acabo de dar cuenta que podría haber tomado el agua de aquí. Luego, hacerla infinita y luego volverla a poner acá. Ay, genial. Si tienes problema. 18 minutos. Venga. Y ahora. Esto igual por acá. Quito esto. Esto me va aquí. Quito esto. Pongo esto así. Pongo esto así. Quito esto. Quito esto. Pongo esto así. Pongo esto así. ¿Qué? Ahora. Esto así. Además que también se me está pegando mucho esta canción de Davis que se llama What does the force? Creo que más que nada por eso tengo el deseo de encontrarme con un zorro y domesticarlo en What does the Force. Bueno, igual si al final no encuentro uno lo puedo cambiar por diamantes, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Eso es, eso es de la trampa. Pero es que es trampa de la buena porque. O sea, ya ni más haría tener un zorro. O una zorra. Lo puedo llamar Kyuubi. O Kurama. Kurama no es un mal nombre, pero vamos a ver. Además que me recuerda a mi anime. Mi anime. Ok. Vamos a tomar por aquí. Ah, sí. Ok. Bueno. Tengo esto por aquí. Tarararara. Si notan que hoy estoy comentando un pelín más apagado es porque realmente no tengo muchas ganas de, bueno, no tenía muchas ganas de robar el porqué. No sé, como que me siento de caída. No tengo ni idea de por qué, de la razón, pero así me siento hoy. Bueno, no importa. Igual tengo que cumplir con eso, eh, sé con mi meta de un video diario y pues por eso lo estoy haciendo. Pero, es que. Yo digo que si ya tuviera un video programado para mañana. Bueno, para hoy. En diez horas. Eso me lo estuviera grabando porque yo, no, pues nunca tengo un descanso porque no me siento con ganas de robar. Pero bueno, aquí estoy. Es que hay algo que es muy cierto. Y este, que cualquier persona que quede ser youtuber tiene que aprenderlo. Es que, aunque tengas problemas en tu, como decía, que aunque tengas problemas en tu vivir diario. Igual tienes que, eh, prácticamente tienes que dividir tu, 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 tu prioridad. Tienes que saber que aunque, aunque tengas una vida propia, igual también, este, lo tienes que cumplir en YouTube. Así que, pues, eh, tampoco vas a estar grabando y estar agobiando a tus suscriptores diciéndole, ¿no? Es que tengo estos problemas. Así que, lo que tienes que hacer, eh, prácticamente, eh, pues hacer como si no estuviera pasando nada. Y, para, para, para que tus suscriptores lo disfruten realmente. Porque es que hay muchas personas. Y, de hecho, eso últimamente me ha estado pasando mucho con, con alguien que conozco que, que, pues, eh, su vida es un poquito miserable y tal. Y, tal, y no les basta con que su vida sea miserable, sino también quieren hacértela a ti. Porque, les hablas y, y lo único que te dicen, no, es que, es que, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, a otro. Y, y, pues, es bastante molesto. Y, y a veces como que no hay esa manera de decirle, oye, ¿sabes qué? También tengo mis problemas y, y tú nomás vienes y, si estoy feliz, pues, nomás, lo único que haces es ponerme más, pues, más triste. O sea, de malas. Por eso debes de aprender a, a tener como, eh, tipo, como una pantalla o, o una película. Donde tus problemas, este, quedan fuera de YouTube. Tú, tú grabas, entretienes a las personas que te están viendo y tal. Pues, después sigues con tu vida. Vale, que a veces sí es bueno estarse desahogando y, y hablando y tal, pero, pero tampoco molestas. Es que todas las personas tienen problemas en su vida, ¿no? No es como que, este va a desatarla, pues, molestando con los tuyos, ¿sabes? Consejos, quizás. Nada más, aquí, para acá. Esto de las patatitas ya casi está. Patatitas, patatitas. Me gusta mucho la papa. Hay una, este, hay un, eh, un, un negocio de comida rápida, de, 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 que venden hamburgueses, que se llama Jack in the Box, en, en San Isidro, que realmente está bastante, bastante decente. Este, este, eh, tengo, tengo un amigo que suele ir mucho y, 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 que se le digo, oye, pues, este, tráeme y tal. Y que me gustan mucho, mucho sus papas. Me encantan. Sus patatas. Ay, ya están súper ricas realmente. Ok. Esto debía ser de cuatro. No importa. Tengo esto de cuatro. Bueno, pues, esto. Ahí está. Que ahora vea cuánto voy a ir grabando. Y, tres. Ah, por cierto. Alguien me dijo que, que siempre, este, pues, cuando miraba el cronómetro y tal decía, no, es que llevo estos minutos grabando, pero al final el video, este, que subo, pues, no es de los minutos que estoy diciendo. O que cuando voy en una parte del video y que digo, no, es que voy en el minuto total, y, 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 que cuando están viendo el video, pues, no es el mismo minuto. Pues, es que, lo que pasa es que tengo un problema. Bueno, tengo muchos problemas realmente. Este, pero, pero uno que me causa, pues, bastante, o sea, me hace perder mucho tiempo es, cuando estoy, ah, haciéndome intro de YouTube, este, eh, suele equivocarme mucho. Y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar. Y, 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 pues, mientras estoy haciendo eso, este, ya se está grabando, por eso, eh, por eso me escuchan que, 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 no, pues, es que llevo 27 minutos. Cuando en realidad 4 minutos lo dediqué solo para, este, empezar la intro y después me salía mal, así que volví a empezar y tal. Debe ser por Java 8. Por cierto, el, el chico este, majo, suscriptor, que, que les dije, este, que se pasaron por su canal y tal, porque, porque hace tutoriales bastante buenos. Y, eh, me dijo que, bueno, me hizo, más bien, una, este, un tipo de este logo, que dice Gameplay, y que tiene mi skin, y que, realmente está bastante guay. Así que, les recomiendo que se pasen por, ah, de verdad que está súper genial. A mí me ofrecieron muchas veces, este, la oportunidad de, de estudiar diseño gráfico. Ajá, pero, eh, pues, es que, nunca sentí que fuera mi, eh, mi fuerte. O sea, eh, soy bastante bueno con los, con las computadoras, con los ordenadores. Eh, por eso soy un programador y tal. Y se me da muy bien eso de compilar datos, este, pues, no sé, crear un sistema operativo propio basado en Unix o basado en Linux. Eh, pues, eso se me hace bastante fácil, pero, eh, bueno, no es que se me haga fácil, sino que le encuentro a la gracia. O sea, hay personas que, de hecho, tengo una amiga que también es programadora y que se le iba diciendo, no, es que, es que yo no me ayudo. O sea, tengo que programar porque, porque es lo que estudio, pero, pero no me ayudo. Y, bueno, ella decidió de todos los meses estudiar eso, aunque no sé. Y a mí, en cambio, se me hace súper sencillo. Es como, código inario y tal. Pues, no sé, como que, este, formó parte de mi vida. Estoy haciendo, estoy, este, eh, programando una, una aplicación para, para Linux. Para, bueno, o sea, ya sé que hay muchas. Eh, aunque oficialmente solo hay una. Pero, pero, o sea, tú también puedes compilar, eh, no sé, algún archivo anterior y, algún archivo antiguo y, este, tener un emulador de, 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 de Wii. Y, pero, pero, pero yo estoy haciendo el propio. Porque es que, a ver, eh, Linux tiene, tiene, pues, algunas complicaciones en cuanto a, a la tarjeta gráfica. Porque no tiene motores gráficos como Direct3D11. Si no, usa el motor gráfico predefinido que, que es, este, ah, ajá, y se me da el nombre, se me da el nombre. OpenGL, OpenGL. Eh, 2.1, E3, y tal. Entonces, pues, ah, pero, pero igual también le puedes poner, por ejemplo, un motor gráfico como Akuda. Que, que son los que usan los procesadores gráficos de Intel. ¿Vale? Eh, y, pues, por ejemplo, hay un programa que, que es el programa universal para, para los, para los que juegan en, o sea, para los que les gusta jugar con un emulador, en Windows, un emulador de Dolphin que se llama este digo, un emulador de Wii que se llama Dolphin y pues ese programa es bastante va, bastante ahí, es que se me van a dar las palabras en serio, bastante internacional bastante universal, vaya y pues muchas personas lo utilizan y tal pero y también se supone que hay una aplicación que es para para Linux, o sea está un formato tar.gs .tar.gs que tú mismo puedes compilar, o lo puedes extraer y tal y lo puedes editar y jugar pero, pero pues no va correctamente porque usa esos motores gráficos predefinidos y como Linux no tiene, da problemas aunque tengas una buena tarjeta gráfica, entonces lo que yo estoy haciendo es buscar algún programa, alguna aplicación, digo compilar algún programa, alguna aplicación para que para que, este, corra mejor pues no sé, algún algún archivo .ISO de 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 UI, pero pero, pero con la con el motor gráfico OpenGL y con el motor de audio OpenAL que, que este el Linux también pues es un poquito eficiente en cuanto a eso porque solo tiene, este es que en serio se me da los nombres tiene motor, motor de audio, el alza, el pulse y el y el OpenAL vale y el OpenAL pues corresponde a la tarjeta gráfica es como lo básico vale este ya terminé el tercer piso nomás faltaría el cuarto donde voy a poner esto de las no sé bueno, realmente no sé que voy a poner aparte así que no me lo voy a jugar diciendo que que sé hasta aquí dejadme ese episodio espero que les haya gustado que me hagan comentarios, recomendaciones y tal y algún consejo que yo los leo vale eso será todo y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós gracias